¡Suscríbete al canal! Para mí es una caricia El campo me llama, ese es mi destino La tierra me espera, ya cogí camino A veces yo sufro, a veces me río Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo Veo a la distancia, mi sueño cumplido Lo sudo y lo lloro, pero no es prohibido Cada que tropiezo, me levanto y sigo Gracias cielo azul, que me has bendecido Gracias cielo azul, que me has bendecido El fútbol en cualquier país, no solamente son los jugadores los protagonistas Hay cientos de personas involucradas en este deporte competitivo Recuerdo que en una cancha nos encontramos con algunos de ellos Con el tiempo les perdimos el rastro Y nos dimos cuenta después de que a través de la televisión y la radio se volvieron famosos Como el caso de Fernando Panezo Que no fue protagonista precisamente por la habilidad en el fútbol Sino porque hacía respetar las reglas Como le enseñaron en su casa A que todo debe ser correcto Mi mamá es de Samaná Mi papá sí es de aquí, de Armenia Pero nosotros, la gran mayoría de nosotros nacimos en Pensilvania Caldas Excepto mi hermano Fernando, que nació en Samaná De donde es oriunda mi madre Tuve oportunidad de compartir con mi mamá un tiempo en la escuela Porque mi mamá también era maestra Y el primer grado de primaria Tuve oportunidad de estar ahí como al lado de ella Compartiendo también esa parte que tiene que ver con ya la parte escolar Que recuerdo yo de ser pequeños De estar en una casa Que ahora mira, uno dice que no sabíamos cómo cabíamos todos ahí Pero cabíamos todos en esa casa Ahora no cabemos como cuatro que vivimos Pero en ese entonces cabíamos todos De momento, en esa época Uno realmente era una persona muy inquieta Un niño demasiado inquieto Muy activo Muy de calle, digámoslo De momento, pues que en la época Se prestaba también para ser una persona de calle Y ya tener a la madre de uno como autoridad En un tema tan específico Como era la parte académica Era siempre complejo Y de mucha prudencia y responsabilidad Era para uno como hijo a esa edad tan temprana De los seis, siete años Era un poco complejo Pero esa misma autoridad que siempre mostró mi mamá Para conmigo fue la que me sirvió para ir como puliendo Y eso también mi manera de ser frente a la belleza Alrededor del círculo familiar Compartir mucho en torno a los juegos de calle Y a los juegos de casa también Al televisor, que no era sino un televisor en la casa Como la época siempre lo permitía Y allí tuvimos oportunidad de sembrar una bonita relación Conectada desde muy pequeños Todos los hermanos junto a nuestros padres Nosotros nos vinimos para Carmenia Porque mi papá tuvo la oportunidad de pedir un traslado Mi papá era docente de básica secundaria Y tuvo oportunidad de pedir un traslado para Carmenia Tuvimos la oportunidad de regresar Pues como ya con todos los hijos Los siete hijos Muy pequeños todos Pero nos instalamos acá en Armenia Yo lo que puedo recordar es que yo tenía Como alrededor de nueve años de edad Tuvimos la oportunidad de empezar a vivir cerca Donde estaba mi abuela Que era por el barrio Berlín Lo que más recuerdo es cuando mi papá Pues nos dejó Y de allí en adelante fue mi hermano Fernando El que se hizo prácticamente cargo de nosotros De pronto no económicamente Pero sí moralmente Y físicamente también Yo creo que él por ser el mayor en ese entonces Como es nuestro hermano mayor Yo siempre he pensado que tal vez Él asumió como la responsabilidad de De coger toda esa bancada Porque somos cinco mujeres Yo siempre lo he visto como mi figura paterna Como el que me cuidó El que me protegió El que uno le ponía de pronto la queja Este me está molestando Fernando, este no sé qué Y él volaba como el papá de la casa A defender a sus hermanas Siempre estuvo ahí Por mucho tiempo Si algo se le quería decir a mi mamá Se lo decíamos Era por intermedio de él Fernando, mire tal cosa Y él la acogía Y él hablaba con ella Y parecía que ella también lo veía Como ese líder Entonces creo que Todo eso Toda esa responsabilidad Que adquirió de tan joven Le ayudó Yo sí pienso que le ayudó A ser la persona que él es ahora A Fernando se parece a mi mamá La verdad Son personas Que manifiestan muy poco Sus sentimientos O sus emociones Son más bien Introvertidos Digámoslo así Pero que yo vea Dentro de nosotros Uno parecido a Fernando No Él pues que Que lo coja uno Y le dé un besito Lo abrace Ahí muere uno Esperando un besito de Fernando Porque no No es No es su prototipo Él no tiene eso Tal vez pueda ser tan bien Por todo lo que vivió Que tan pequeño Le tocó Como arrancar Arrancar Y tener que luchar Y tener que ver tantas cosas Y tal vez eso Sea lo que Lo que haga que la persona Se vuelva tan introvertida Hablo a nivel muy personal Eso es lo que Lo que me ha hecho crear Como un lazo muy fuerte con él Esa Ese apoyo que él me ha dado En todos esos momentos Tan difíciles que yo he tenido Y aún hasta todavía ahora Me sigue apoyando Siempre sigue ahí Eso es lo más importante para mí Ya regresamos Con Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado del imponente En los últimos años Diana Cristina Va a ser una competidora En natación Especial Olympics Que se va para Alemania Dianita ¿Qué vas a ir a hacer a Alemania? En natación ¿Cómo fue que te ganaste ese cupo? Me gané ese cupo Para los Juegos Mundiales Y el verano ¿Y cómo es ese proceso? Era Fue rápido Yo no sabía nada Y cómo te estás preparando Para representar a Colombia A Colombia Al país Y a Colombia ¿Qué vas a hacer en Alemania? En la competir en natación Competir en natación Ella es Diana Cristina Torres Una deportista Especial Olympics Que además También tiene Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado del imponente En los últimos años Continuamos con Corazón de Atleta Es impresionante saber Que no solo utiliza Las enseñanzas de su hogar Sino muchas horas de experiencia En una cancha Tener la habilidad De controlar a 22 jugadores Y más de 30 mil espectadores Reclamando Con un pitazo La decisión En el juego Y no se deja intimidar Por lo que llamaríamos Los intereses de las personas En un partido Bueno A Fernando Lo conozco ya Hace más de 30 años Lo conocí En el deporte Cuando yo Corría Iba a entrenar Al Estadio Centenario Fernando iba a trotar allí Entonces de allí Nos conocimos Y muchas veces Compartimos Desde nadar Trotar ahí en el estadio Y compartir pues Todo lo que tiene que ver Con el deporte Fui un hombre Apasionado Con el tema Del deporte Desde Desde muy pequeño El fútbol Significó Una pasión Una 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 realidad Ya nos fuimos ubicando Con otros conceptos De deporte En el colegio Que teníamos oportunidad En el colegio De tener piscina Esto me dio también La oportunidad De meterme A la natación Y a pesar de que yo Entrenaba Con los seleccionados Del departamento Del quindío Nunca busqué pues Como esos altos logros En la natación A pesar de que Entrenaba con ellos Nadaban los cuatro estilos Entrenaba casi Al ritmo de ellos Entonces Me mantuve más En un tema De hacerlo simplemente Por disfrutar Del momento Luego Entré a la universidad Del quindío Y ya en la universidad Había también La piscina Allí en la universidad Del quindío Trabajé alrededor De 18 años Como instructor De natación Y esa Posibilidad Pues también Me dio La idea De poder Ir avanzando No solamente En mi tema Profesional En mi universidad Sino también En mi tema Personal Que era La práctica Del deporte La orientación Del deporte Él estudió Química Y biología O sea Él hizo primero Una licenciatura Y después Terminó la otra Se graduó En las dos Se crece Se graduó En esas dos No lo vi La verdad Pues como en el deporte En ese entonces Él desde muy joven Sí en el barrio Se metían como En muchas actividades Deportivas Pero pues normal Como los jóvenes De ahora Cuando yo viajé Ya después del tiempo Fue que Que me enteré Pues que estaba De árbitro FIFA Que ya era profesional Ya me llamaban Vean Que Fernando Arbitro está al partido Que se lo mire Entonces yo ya lo veía Desde allá Desde Estados Unidos Bueno Fernando fue un muy buen árbitro Siempre El leer la prensa El hablar con él El verlo Pitar Siempre Se escucharon Muy buenos comentarios De él como árbitro Como todos los árbitros Pues siempre tuvo Sus baches Y sus malos Y buenos momentos Pero creo que Fueron los mejores Momentos que tuvo Que los malos De hecho fue Árbitro FIFA Pitó partidos En Copa América Para llegar allí Se necesita ser bueno ¿No? Sí Yo entré al arbitraje Más como Como por un momento Ya nunca Nunca dejé A jugar fútbol Y ya casi A los 25 26 años Se da la oportunidad En la universidad De dirigir un torneo Y estaban como Un poquito enredados Con el tema De los árbitros Y me pidieron A mí el favor De que porque no Dirigía estos partidos Tuve oportunidad De dirigir Prácticamente Todo un día Completo Terminada la jornada Alguien se me acercó Y me dijo Que yo tenía condiciones Para incursionar En ese tema Del arbitraje Nunca me había llamado La atención Pero me lo tomé Como en serio Y empecé Como a leer Un poquito De reglas De fútbol Y demás Me vinculé Al colegio De árbitros Empecé a pitar En la categoría C Después rápidamente Subí A la categoría B Después rápidamente Fui árbitro asistente Rápidamente Subí a la categoría FIFA Y ahí me sostuve A los 31 años Prácticamente Yo llegué A ser árbitro Internacional Durante Casi 16 años Pero que me posicionó Ya en un terreno Mucho más Avanzado Ya a un nivel Mucho más Destacado Ya a nivel Internacional Y con todas Esas complejidades Que se vivían En el arbitraje En Colombia En la época Del 90 Al 2000 Que era tan complejo Esa época Del narcotráfico Y demás En esa época Pues tuve oportunidad De arbitrar Ya a nivel De fútbol Profesional Y ahí Me posicioné Como uno De los mejores Árbitros Del país Durante mucho tiempo Fueron varios Los intentos de soborno Que se trataron Que se trataron de hacer Y realmente siempre Se encontraron Con una persona Que nunca Dio pie Para que esas Circunstancias Se dieran Pero era mucho dinero Por arreglar El marcador De un partido El marcador El marcador Las circunstancias Para que el marcador Fuera favorable Para un equipo Pero realmente En la época Yo llamaban Llamaban a la casa Amenazaban A la esposa Del momento A mis hijas En la casa También donde mi mamá También pasaba lo mismo Yo vivía Muy presionado Muy asustado Y muy pendiente De que no me fuera A pasar algo A mí O a mi familia La adversidad Hace que muchos hombres Se rompan Otros rompen Sus límites William Arthur Ya regresamos Con Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado del imponente En los últimos años María Isabel Urrutia Nuestra ministra del deporte También tiene corazón De atleta Y por supuesto Extiende esta gran invitación A todos nuestros televidentes Para que se unan A los Juegos Nacionales Y Paranacionales 2023 Eje Cafetero Ministra Bienvenida al Quindío Bueno, muchas gracias Invitar a todos A todas las redes Para que empecemos A trabajar En función De lo que son Los próximos juegos Deportivos Paranacionales Y nacionales Muchísimas gracias Ministra Ya sabe que por acá Nuestro amor y gratitud Y gracias por las alegrías Que le dio a nuestro deporte Colombiano Con ese corazón De atleta Que me estaba Con el ministro Y sí Después de tantos años María Isabel Urrutia Nos sigue llenando De emoción En el deporte colombiano Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado del imponente En los últimos años Continuamos con Corazón de Atleta La corrupción En algunos deportes Ha estado presente Y se ha trabajado Mucho para Tratar de Evitar Que eso Perjudique El juego Y aquí vamos a ver En los próximos Juegos Nacionales Y Paranacionales 2023 A jueces Entrenadores Y directivos Además de participantes Conociendo muy bien Sus límites Para que en los escenarios Deportivos Haya Fuego limpio Y honesto Bueno siempre El compartir con él Es siempre hablar Del deporte Lo que a él le ha gustado Él siempre ha estado Metido en el deporte Y le ha gustado Estar allí Ayudar Además del deporte De hecho Él entró a Lindera Fue a eso Ayudar al deporte Siempre ha sido comprometido Con los clubes Con las escuelas De formación Con la parte formativa Ahora está muy comprometido Con la parte Del entrenamiento De alto rendimiento En el Lindera Que es lo que Él siempre ha querido hacer Lo logró Y ha hecho Un muy buen trabajo Creo que es el único director Que ha podido estar Cuatro o tres años Consecutivos en Lindeportes Porque siempre los cambia Es el único estado Y ha hecho Una muy buena labor Tiene 74 deportistas De alto rendimiento Apoyados Tiene un equipo biomédico Que es el único director Que ha podido tener Un equipo biomédico Sostenido durante tres años Dos fisioterapeutas Dos preparadores físicos Médicos deportólogos Dos psicólogas Dos coaching deportivos Y ha logrado tener Un equipo de trabajo Especialista En cada una de las áreas De hecho por eso Ha hecho un muy buen trabajo Y creo que va a ser Un muy buen Muy buena presentación En los Juegos Nacionales 2023 Que es lo que Él está apuntando De lo que quería hacer ¿No? Esa era como una razón De ser del cargo O sea pienso que Lo más importante De estar en estos cargos Es precisamente Tomar decisiones Positivas En torno a los deportistas Ayudarle Desde lo económico Desde lo biomédico Desde el apoyo A un evento A una implementación Ayudarle a un deportista En este sentido Pienso que es como La razón de ser De estos cargos O sea Tener uno esa sensibilidad Frente a lo que siente El deportista Con no poder ir a un evento Con no poder tener Una implementación deportiva Es lo que le da a uno La posibilidad De disfrutarse En estos cargos Bueno Salvar vidas Salvar vidas Salvar vidas Fue un concepto Que lo Enclichamos Con nuestro gobernador En esta administración Porque veíamos Que cada persona Que de alguna manera Estaba haciendo O deporte O actividad física O recreación O uso constructivo De tiempo libre A través del ejercicio Estaba salvando Una vida Salvar vidas A través del deporte No nos interesa No nos interesa solamente Esos conceptos De ganar O perder No Aquí o se gana O se aprende Ese es el camino Esa es la vida Que estamos buscándole A todos estos muchachos Que están de alguna manera Dedicando su vida A hacer ejercicio A hacer deporte Pensamos que La manera En que ellos Van a afrontar Su vida En un futuro Va a ser mucho más sana Siempre Desde esa perspectiva De que la han llevado A través del deporte Estaremos en deuda Con los deportistas Porque nunca vamos A poder cumplir En un ciento por ciento Todas esas posibilidades Que ellos siempre Han querido tener A través del deporte Y hacer deporte De alto rendimiento Como es el que De alguna manera Nosotros empezamos A proyectar Con estos temas De las ligas Y el deporte De asociado Es muy complejo En unas regiones Con dificultades Económicas Tan grandes Como las que tenemos Nosotros Bueno, creo que Nosotros esperamos Aspiramos Estar entre los diez Primeros departamentos En juegos nacionales En los deportes Convencionales Aspiramos Superar la medalla De oro Que se ganó En el 2019 Aspiramos Estar por encima De esa medalla De oro Aspiramos tener Por lo menos Unos diez Doce deportistas Entre los diez Entre los ocho Mejores deportistas A nivel nacional Aspiramos tener Medallas No solamente De oro Sino de plata Y de oro once Mejorar eso Y comparar Con los deportistas De Para atletismo Para bowling Silla de ruedas También aspiramos También aspiramos Tener una muy buena Medalla de oro Porque tenemos Muy buenos deportistas Y es lo que Fernando Le ha apuntado Y le está apuntando Y creo que lo va a lograr Si continúa En el camino Y por la senda Que va Estamos apostándole A un coliseo Multideporte En donde se van a tener Alrededor de ocho Diez ligas deportivas De manera permanente Allí Desarrollando Actividades En torno A sus entrenamientos A sus fogueos Y demás Y la posibilidad De tener un centro Una unidad de ciencias Aplicadas al deporte Que nos permita También atender Integralmente A los deportistas Allí Y el otro espacio Que tenemos Como proyección Es un complejo acuático Que lo tenemos Pues definido Para Para realizarlo Para juegos nacionales Tenerlo construido En juegos nacionales Porque realmente Aquí Hay muy pocos espacios Para la práctica De la natación Y deportes Que tengan que ver Con la natación Como tal Hay muchas cosas En la vida De mi hermano Que mucha gente No conoce Y yo Cuando me voy Hacia allá Yo digo Pues madre Le tocó duro Le tocó duro Porque es que Uno ahora dice Coger café Fernando terminó El bachillerato Y Fernando Se fue a coger café Allá a esa finca Y nosotros bajábamos O sea Las más grandecitas Una hermana y yo Éramos las que bajábamos Y les llevábamos El almuerzo Entonces Lo recuerdo mucho Llevándole uno El almuerzo Usted sabe Lo que es Un recolector de café Asoleado Completamente Con una cosita Que se ponían aquí encima Para que no les dé Tanto el calor Asoleado Y el muy blanco Entonces claro Colorado Colorado De pronto El orgullo Que siento De verlo Donde está Porque No sé Si él se visualizó Si de pronto En algún momento De su vida Él se visualizó De verse Donde se encuentra ahora Pero Pero siento Mucho orgullo Y siento Que es algo Tan merecido Para él Es algo Tan trabajado Es un Es un hombre Que siempre lo he visto Haciendo las cosas Bien Trabajando Luchando Estudiando Guerreándola Y cuando lo veo Que escala Y escala Otro poquito Y escala Otro poquito Es como decir Nando Se lo merece Ahí lo visualizábamos Ahí lo queremos ver Yo creo que ahí Es donde lo queremos ver Las personas Que tanto lo queremos Ahí donde él se encuentra Ahora ahí Cumpliendo sus sueños Y haciendo las cosas Como las está haciendo Entonces pienso Que el deporte Siempre nos permitió eso Desde muy pequeños Empezar a vivir En entornos sanos Orientando una práctica Deportiva O aplicando una práctica Deportiva del momento Esa condición De quererle servir A la gente Desde muy pequeño Y prepararnos Para eso Ya no solamente En la práctica Sino en la En la parte académica Nos permitió De que Llegar a estas distancias Tan importantes Como es Ser tomador De decisiones En situaciones Tan importantes Como es el deporte El triunfo Llegó a mis manos Y me abraza La alegría Putas de sudor Y llanto Bañan mis duras Mejillas Diviso a lo lejos Diviso a lo lejos Un nuevo camino No lo vio el abuelo Lo verán mis hijos Quien tiene la fuerza Avanza conmigo Con latidos fuertes Del fango salimos Con latidos fuertes Del fango salimos El sol refleja en mi cara Para enmarcar mi sonrisa Al cielo dedico el triunfo Con mis brazos hacia arriba Son los galardones Que nos da la vida Mi mayor deporte Mi mayor deporte Es la disciplina Pues yo me levanto Cuando el abuelo Cuando el abuelo De un mundo que gira Hoy estás abajo Mañana en la cima Si me ves llorando Dame una sonrisa Bríndame un abrazo Como suave brisa Bríndame un abrazo Como suave brisa Este contenido es financiado Con recursos del Fondo Único de Ti Bríndame un abrazo Empieza la copa Y solo me ve la espalda Yo voy a ganar Se valga lo que valga Aquí la damos toda Y nunca vamos a parar Pelín por el segundo Que el primero es mi lugar Siempre estamos en el top Colección de medallas A los Robin Aquí nunca se falla Entrenado en el Aliento con acá Ya le diría Siga mi paso Pero no le da la talla No creo en limitaciones A todas les hago frente Fórmula pa' ganar Está en mi mente Cierro los ojos Soy el mejor atleta Y cuando los abro Solo pienso en la meta Aquí ni el cielo tiene límite Por eso fue que el límite Al éxito yo límite Soy una atleta elite Y si no vas a dar todo Yo que tú ni compito Porque aquí ganar Es el deporte favorito Soy un campeón Y no pueden ganarme Soy el mejor No pueden detenerme Todas divas Por todo quedarme Pero entrené duro Esto no fue versión de suerte Soy un campeón Y no pueden ganarme Soy el mejor No pueden detenerme